Cuando salga Black Ops 6 vas a perder todas tus skins en Warzone, o al menos esto es todo lo que las personas piensan, pero no es así, por fin te voy a explicar cómo es que va a funcionar la integración de Black Ops 6 en Warzone. Para que puedas entender esto más fácil, imagínate que existen actualmente 3 Call of Beutys, Warzone, Modern Warfare 3 y Black Ops 6. Warzone es la conexión que tenemos entre todos los Call of Beutys, así que todas las skins que tienes actualmente se van a quedar conservadas en Warzone y en Modern Warfare 3. Ahora, ¿qué va a pasar con todas tus skins, tus armas, tus camuflajes y todo eso cuando llegue Black Ops 6? Black Ops 6 va a estar integrado con Warzone. Seguimos teniendo la conexión de estos 3 juegos dentro de Warzone. Pero ahora, ¿qué pasa con tus cosas de Modern Warfare 3 hacia Black Ops 6? Todo lo que tengas en Modern Warfare 3 no va a ser compatible con el multijugador de Black Ops 6. Sí vas a poder usarlo en Warzone, pero en Black Ops 6 no. ¿Esto es malo? Pues la verdad es que no mucho. Entiendo perfectamente que no puedas usar tus cosas de Modern Warfare 3 en Black Ops 6 porque son juegos completamente distintos. Para que lo puedas entender más fácil, imagínate que esto es una mica de celular y esta es una funda. Warzone es el celular, así que Warzone siempre va a estar disponible para ser compatible con otras cosas. Si Black Ops 6 es la mica, obviamente esto va a poder estar dentro de Warzone. Y si Modern Warfare 3 es la funda de tu celular, obviamente también va a poder estar dentro de Warzone. ¿Pero qué pasa si tienes la mica y la funda? Obviamente no son compatibles, necesitas algo intermedio que pueda juntar estas dos cosas. Así que es por eso que todo lo de Modern Warfare 3 o lo de Black Ops 6 no es compatible. Perdóname, es que fue el primer ejemplo que se me ocurrió. Así que una vez que te expliqué todo esto, ¿qué es lo que yo te recomiendo? Te recomiendo que actualmente ya no compres lotes, solamente quédate con las 3 skins exclusivas que voy a subir video. Que es la de The Walking Dead, Terrifier y la de Dulce Otruco. Solamente esas 3 van a ser las últimas que te voy a recomendar realmente y que valen la pena. Porque las skins es lo que vale la pena. Lo que ya no va a valer mucho la pena son las armas, porque si no lo sabes, el meta va a cambiar muchísimo. Todas las armas actuales como STG, Holger, la Death Tear, la Static, la Superi. Todas las armas de Modern Warfare 3 en Warzone van a dejar de ser meta. Porque esto es algo que llevan haciendo año con año. Por ejemplo, ahorita dudo que uses un arma de Modern Warfare 2. Así que lo que yo te recomiendo es que solamente compres un skin como máximo de aquí a lo que sale Black Ops 6. Porque la verdad los desarrolladores de los Black Ops hacen skins muy buenas y van a valer muchísimo más la pena que las de Modern Warfare 3. Eso te lo puedo asegurar, las skins te van a gustar muchísimo más. Así que si te puedo recomendar algo ya no gastas en skins y mejor ahorra todos sus cut points para la salida de Black Ops 6. Pero obviamente ya sabes que vamos a estar analizando esas skins, pues ya veremos cuáles valen la pena o no. Así que no te preocupes, no vas a perder tus skins. Sobre todo la gente de Xbox y de PC que actualmente tiene el Game Pass. Ya sabes que puedes acceder tanto a Modern Warfare 3, Modern Warfare 2 y a Black Ops 6 con el Game Pass. Entonces tus skins siempre van a estar dentro del multijugador. Por ejemplo, todas las skins que tenías de Black Ops Cold War o de Vanguard las puedes seguir utilizando en esos juegos. Obviamente en Warzone ya no porque pues borraron Warzone. Pero para que entiendas tus skins nunca las pierdes. Si llegas a jugar los multijugadores de cada juego vas a poder seguir usando tus armas. Pero bueno, eso es todo por este video. Quería hacerte un video cortito para que entendieras cómo funcionaba la integración de Black Ops 6. Y espero que te haya servido para entenderlo mejor. Si es así, compártelo con todos tus amigos también para que sepan que no van a perder nada cuando llegue Black Ops 6. Porque de verdad hay mucha confusión en los comentarios y ya quería que entendieran todo eso. Así que bueno, espero que haya funcionado. Te dejo con un poco de gameplay de solo contra duos. Porque hay una muy mala noticia actualmente y es que ya no van a cambiar la lista de partidas hasta que salga Black Ops 6. Así que la verdad ahorita no tengo muchas ganas de jugar Warzone. Solamente juego cuando te subo unos videos. Pero bueno, te dejo con el video y nos vemos en los siguientes. No, no me digas que me voy a morir por zona. ¡Uy! Perfecto. Y con esto UAB, más perfecto. Adiós a uno. ¿Otro está volando? Tengo la altura, ¿eh? Voy bien. 6 triste skills, no puede ser. Alguien está tosiendo, ¿eh? Venganza. No, sí, estoy escuchando a alguien. Para distraer. Estoy arriba, ¿no? Ya no. Ok, voy contra tres. Ahí hay uno. Hay alguien ahí dentro, ¿no? Sí, acaba de moverse. Ah, voy contra... Ah, uno, ok. Vamos a ejecutarlo. Eh, bueno, fue una partida de pocas kills, pero... Pero bastante divertido. Toma y adiós con el remate. La verdad es que... Partidas cortitas la quería hacer algo... Un poco... Un poco diferente, ¿no? Jugar un poquito de solo. Llevo bastante tiempo sin jugar, entonces por eso es que poquitas kills. No, 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 no